Buenos días. Ahora voy a presentar un trabajo que se realizó en el año 2017 por María Auxiliadora Lobo y por mí, para la empresa ERA Arqueología. Ana, ¿puedes juntar la ventana emergente? Perdón, perdón. Sí, ¿veis? Sí, se ve muy bien. A ver, aquí tenéis la localización del denominado Cortijo Berlanga-Balbuena, donde se hizo la intervención arqueológica. El yacimiento de Cortijo Balbuena se localiza y se ubica en el municipio de Cártama, Málaga, que pertenece a la comarca del Valle del Guadalhorce. Teológicamente, la mayor parte de la sierra de Cártama está constituida por mármoles calizos. El yacimiento se encuentra enclavado en terrenos elevados a orillas del río Guadalhorce, como veis ahí la imagen. Y a dos kilómetros, en línea recta del noreste del núcleo urbano de Cártama, de la localidad actual de Cártama. El trabajo que hemos desarrollado en este sitio ha consistido fundamentalmente en la realización de sondeos de diagnósticos en las zonas con mayor concentración de material arqueológico en superficie. Teniendo en cuenta también las zonas con estructuras arqueológicas emergentes. Y se han extendido los sondeos hacia las zonas consideradas límites del yacimiento, con la finalidad de contribuir a la delimitación del yacimiento arqueológico Cortijo Berlanga-Balbuena, para conformar una ordenación del sector UR6 del PGOU de Cártama, que fuera compatible con la protección del mismo. Tras la realización en Cortijo Berlanga, que está situado aquí, de un total de nuevos sondeos arqueológicos sin ningún resultado, se descartó la existencia, al menos en esta zona, de ningún yacimiento arqueológico. Se realizaron, por contra, un total de 18 sondeos de diagnóstico para una mejor delimitación del yacimiento de Cortijo Berlanga-Balbuena, que se localiza en esta zona. Con lo que, en total, se realizaron 27 sondeos arqueológicos de diagnóstico durante esta intervención arqueológica. Con la finalidad, como la finalidad era intentar lograr una delimitación más ajustada para el yacimiento de Cortijo Berlanga-Balbuena, se propuso una primera área señalada con una línea roja, que es esta que tenéis aquí, y que ocupa una superficie de 908,65 metros cuadrados. Pero también se propuso una segunda área delimitación, representada por esta línea azul, para garantizar la correcta protección del yacimiento, que es más amplia y extensa, con unas dimensiones de 1.471,20 metros cuadrados. A partir de ahora, vamos a intentar exponer rápidamente los resultados más relevantes de los sondeos realizados y que dieron vestigios arqueológicos. En esta diapositiva veis el sondeo denominado 1. Es un sondeo con unas dimensiones de 10 por 8 metros y se encuentra orientado al norte. Este sondeo se plantea delante de una estructura pétrea de grandes dimensiones. En la literatura que se consultó fue catalogada como posible estructura hidráulica. Esta estructura está realizada en opus caimenticio, lo que le confiere una gran robustez y resistencia, y bien pudiera tratarse de algún muro de contención o similar. Las medidas de ella son de 11,09 metros de largo por 1,34 metros de ancho. Presenta dos estructuras cuadrangulares a modo de contrafuerte en los extremos con unas dimensiones de 1,46 por 1,34 y la longitud de pilar a pilar o contrafuerte es de 8 metros. En esta diapositiva se muestra la fotogrametría realizada a la estructura con las diferentes unidades estratigráficas localizadas. En ellas podemos observar la cimentación situada en esta zona, que está constituida por hiladas de piedra de pequeño y mediano tamaño, alternando con cantos rodados de tamaño grande y que presenta una potencia de 30 centímetros. Pasamos al sondeo 2, que es uno de los que nos ha dado más elementos para poder adelantar algunas cuestiones de este yacimiento. Se presenta unas dimensiones de 10 por 10 y está orientado también al norte. En este sondeo se localizan una serie de estructuras relacionadas a su vez con un lacus de opus igninum, de planta rectangular que podría ser catalogado como lagar de aceite o vino, cuyas dimensiones están en 3,66 metros de largo por 2,95 de ancho y presenta una profundidad de 1,10 metros. En el centro presenta un desagüe circular de 60 por 60 centímetros y en su vértice noreste una especie de escalón con unas dimensiones de 75 por 40 centímetros. Haciendo unos cálculos hemos llegado a la conclusión de que podría tener una capacidad aproximada de unos 11.880 litros. Las restantes estructuras más significativas corresponden a un muro de orientación este o este que se adosaba al lagar y que presenta unas dimensiones de 7,90 de largo por 65 de ancho y una potencia conservada de 55. Y un pavimento realizado con ladrillo con unos módulos de 42, 34 y 4 centímetros. Las dimensiones de este pavimento, lo que se ve en el sondeo ya que el pavimento se extendía mucho más hacia el oeste, presenta unas dimensiones de 4,50 de largo por 1,80 de ancho. Este pavimento estaba atravesado por un canalillo de orientación oeste-este en su primer tramo con unos 55 centímetros de longitud para después tomar una ligera dirección suroeste-noreste con una longitud de unos 40 metros y terminar de nuevo con la orientación oeste-este y una longitud de tramo final de 1,35 desembocando en la pared oeste del lagar. En este último tramo se ha podido documentar un elucido de argamasa en cuanto a la anchura de este canalillo está en torno a 10,15 centímetros. Así como también se documenta en la zona de aquí un sillar o similar con una longitud de 1 metro por 65 centímetros de ancho y una altura de 25 centímetros. Presenta una hendidura circular más central de 15 por 15 centímetros y en el extremo sur dos encajes rectangulares simétricos de 25 por 15 con una distancia entre ellos de unos 14 centímetros, pudiendo corresponder a algún elemento de una prensa. Posiblemente esta zona podría corresponder a un tabulatum o torcularium. Esta ánfora recogida en el relleno de la pileta que la tenéis en la zona superior derecha corresponde a una tipología dresel-23-bética o kit 13 que está relacionada más bien con de tipo oleario y que presenta una cronología de los siglos IV y V d.C. Las depositivas a continuación se refieren al material cerámico recuperado del depósito de relleno de esta pileta y corresponden a algunos bordes de dolia, a un borde con asas de una olla y base y borde de terra sigilata clara. En esta diapositiva lo más significativo es la documentación a algunos fragmentos de dolia de la utilización de una serie de grapas de plomo para conseguir mantener la pieza unida y poder continuar con su utilización una vez que se había fragmentado. Lo que nos viene a indicar un aprovechamiento exhaustivo de este tipo de grandes contenedores. Aquí tenéis la fotogrametría realizada a la pileta donde se pueden observar los diferentes muros que la rodean, el pavimento de ladrillo y el elemento de prensa. En esta diapositiva ilustramos algunos ejemplos del ACUS de similares características al documentado en Balbuena, que son muy similares. Pasamos ahora al sondeo realizado que recibe el número de 3. Este sondeo tiene unas dimensiones de 10 por 10 metros. En este sondeo también se localizan varias estructuras. Una de ellas son restos de una pileta en Opus in Minus que se prolonga por los perfiles norte y este. Estaría situada en esta zona de aquí. No se ve muy bien en la foto, pero estaría en la zona de aquí. Y os digo que solamente es un pequeño fragmento porque el resto se desarrollaba por debajo de los perfiles. Las dimensiones que hemos conseguido recuperar son 1,55 de largo por 70 de ancho y con una potencia de 35 centímetros. Relacionados con este LACUS son los muros de orientación norte-sur que se adoza uno a otro y que se encuentran revestidos al menos por una de sus caras. Uno presenta una longitud de 9,70 de largo por 66 de ancho y un alzado de 66 centímetros, mientras que el otro tiene una longitud de 4,52 por 66 centímetros de ancho y un alzado de 38 centímetros. En la zona sureste se documenta una dolia de fosa con un diámetro de 1,05 y 20 centímetros de alzado. Muy próxima a esta dolia se encuentra otra posible pileta algo fragmentada en opus igninum con unas dimensiones de 3,75 por 3,70 y una profundidad probable de 1,30 metros. En esta zona de aquí, donde está situada esta dolia, al no haberse realizado la excavación no podemos adelantar ninguna hipótesis más, pero podría a lo mejor estar situada la cella olearia o en esta zona de aquí. En la zona más al este del sondeo y a una altura inferior, por el desnivel presente en el terreno, se desarrollan varios muros de orientación norte-sur y este-oeste relacionados con una estancia cuadrangular que se desarrollaría hacia el sur, que sería esta zona de aquí. Entre los escasos materiales localizados cabe destacar algún fragmento de dolia y ánfora y un fragmento de estuco pintado de blanco y rojo. Esta diapositiva se corresponde con la fotogrametría realizada a las diferentes estructuras que han aparecido en este sondeo. Pasamos al sondeo 6. Este presenta unas dimensiones de 5 por 5. En este sondeo, el depósito superficial, en el depósito superficial se documentaron una serie de infraestructuras contemporáneas consistente en un tubo de PVC que atravesaba prácticamente todo el sondeo. Además, se localizaron cuatro muros que traban entre sí, dos de orientación oeste-este, con unas longitudes de 3,30 y 1,60 por 62 centímetros de ancho, y otros dos de orientación norte-sur, con una longitud de 1,20 de largo por 62 de ancho, y el otro de 3,19 de largo por 65 de ancho, dando origen a cuatro espacios diferenciados de tendencia cuadrangular. Lo más significativo de este sondeo es la localización de una ánfora tumbada, bastante completa, que se localiza en esta zona de aquí, está bastante completa, aunque muy fragmentada, faltándole el borde y las asas. Se localiza junto a uno de los muros de orientación este-oeste y está muy próxima al perfil oeste. Esta ánfora podríamos encuadrarla dentro de las de pequeñas, con el pivote leicoidal, identificarla por el tamaño y forma, y la forma del cuerpo alargado, con un tipo kit 19, que está más orientada para salazones, lusitana o bética, cuya cronología se sitúa del cuarto al quinto después de Cristo. Aquí vemos la fotograma realizada al sondeo 6, donde se pueden ver los muros que hemos descrito con anterioridad y los espacios que se desarrollan. En el localizado en la zona noreste, que es este de aquí, se pueden apreciar la abundancia de grandes elementos de pégula, fragmentos de dolia y de ladrillo. A continuación pasamos al sondeo número 7, que presenta unas dimensiones también de 5 por 5. En él se localizan tres muros, dos de orientación este-oeste, uno de ellos con una longitud de 2'14 por 56, y apoyándose en él y en el espacio que desarrolla en la zona suroeste, se documenta el resto de un posible pavimento, que estaría esta zona de aquí. El otro presenta una longitud conservada de 60 centímetros por 45 centímetros de anchura, mientras que el que se desarrolla con orientación norte-sur tiene una longitud de 3'16 por 62 centímetros de anchura, dando lugar al menos a tres espacios. Del escaso material cenámico que se ha podido comentar, lo más destacable son varios fragmentos de terra sigilata clara. De nuevo presentamos la fotogrametría realizada en el sondeo 7 y que nos remita a las estructuras descritas con anterioridad que se desarrollan en este sondeo. A continuación, el sondeo 10, que presenta unas dimensiones más grandes de 10 por 5 metros, y en este sondeo fueron documentados varios muros que conformarían varios espacios o estancias. Tal es el caso de un muro con orientación noroeste-sureste y una longitud de 2'32 por 60 centímetros de anchura. Otro muro con orientación norte-sur, que presenta una longitud de 3'60 y una anchura de 62, al que se le apoya, que se apoya el muro de orientación norte-sur y con una longitud que es el más largo, 4'50 de largo por 60 centímetros de ancho. Y otro muro de orientación este-oeste con una longitud de 4'20 y una anchura de 62 centímetros. Relacionados con este muro, se documenta en esta zona de aquí una canalización realizada con ímbrices con unas dimensiones de 62 centímetros de largo por 25 centímetros de ancho. En el espacio entre dos de estos muros que se desarrolla en la zona sureste, que es esta zona de aquí, documentamos la mitad superior de un ánfora al que le falta la base inferior, pero también le falta el borde que por el tipo de asas que presenta, la pasta rojiza y una morfología cilíndrica apunta a una ánfora africana que pudiera ser de un tipo 27 o 35 que se sitúa cronológicamente en el siglo IV o V d.C. A continuación, volvemos a presentar la fotogrametría realizada a los muros que se han documentado en este sondeo. El sondeo 11 presenta unas dimensiones de 10 por 5 metros. En él se documenta en el perfil sur una serie de restos pertenecientes a algunos muros y restos de pavimentos o suelo, como es el caso del muro con orientación este-oeste que conserva nueve hiladas con una longitud de 2,50 y 65 centímetros de anchura y conserva un metro de alzado que presenta un revestimiento al menos en su cara norte. Con este muro traba otro muro de orientación norte-sur con ocho hiladas conservadas y una longitud de 1,24 por 56 centímetros de anchura conservando un alzado de 62 centímetros. Y por último, el último muro localizado es un muro de orientación norte-sur con ocho hiladas unidas con argamasa de cal y una longitud de 1,43 por 84 centímetros de ancho presentando un alzado de 1,57 centímetros. Esta diapositiva corresponde al levantamiento fotogramétrico realizado al sondeo 11 en el que se pueden ver los tres muros descritos con anterioridad. El sondeo 21 presenta unas dimensiones de 11,50 por 12 metros y en él se han documentado dos muros uno con siete hiladas conservadas de orientación suroeste-noreste una longitud de 1,24 por 58 centímetros de anchura y un alzado conservado de 55 centímetros presentando un revestimiento también en su cara occidental. En el otro muro se documentan 11 hiladas conservadas presenta también una orientación suroeste-noreste con 2,14 metros de longitud por 57 centímetros de altura y 62 centímetros de alzado relacionado con él se han localizado restos de un posible pavimento y de una canalización que es esta que tenéis aquí realizada con ímbrises de orientación sureste-noreste y con una longitud de 43 centímetros por 14 de diámetro. Aquí tenéis de nuevo la fotogrametría donde se puede ver los muros y la canalización realizada con ímbrises. Para la realización de este muro sí que se han utilizado ladrillos. Como conclusión las pequeñas conclusiones que podemos llegar teniendo en cuenta que estos han sido unos trabajos de sondeo de diagnóstico en los que no se ha podido realizar una excavación sin la cual se pueden adelantar algunas cosas pero que sería fundamental terminar de excavar este sitio para conseguir entenderlo podríamos decir que el yacimiento de Balbuena constituiría uno de los asentamientos agrícolas de carácter rural tipo villas que se ubicarían cercanos al río Guadalhorce. Se sitúa en una loma en la margen derecha de este río en zonas fértiles y en los alrededores e íntimamente relacionado con la ciudad romana de Cártima. Sería una villa romana con unas dimensiones considerables alrededor de unos 2,5 hectáreas en la que se han podido localizar la par rústica y fundamentalmente la par frumentaria es decir el lugar donde se realiza la elaboración conservación y almacenaje de la producción agrícola o zona industrial de la villa que nos indica una dedicación orientada a la economía del aceite y ovino como así lo demuestra el lagar de aceite ovino y ovino realizado y de las dos piletas que bien pudieran estar destinadas a esta misma finalidad. De nuestro trabajo consistente tan solo en sondeo de diagnóstico con la finalidad de delimitar de una manera más certera el yacimiento cortijo balbuena podemos concluir la existencia de esta par rústica y frumentaria de una villa destinada a labores agrícolas y de producción. Sus estructuras se han visto en muchos casos seriamente alteradas y destruidas debido fundamentalmente a obras de rebaje en el terreno relacionadas con la realización de los bancales para el cultivo del olivo y del limonero así como en el trazado de diversos caminos. Por los diferentes elementos arqueológicos localizados como restos de ánforas dolias y terras sigilatas claras podríamos adelantar una cronología amplia para esta villa que podría ir desde los siglos segundos al cuarto después de Cristo. y no podemos dejar de dar nuestro agradecimiento a Enrique García Vargas a Jacobo Vázquez y Rui Almeida por sus aportaciones en relación a la cerámica localizada en este yacimiento. Muchísimas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias.